De acuerdo a personas de confianza de Felipe Calderón, el presidente de México vive con miedo. En conversaciones privadas, Calderón ha confesado que los narcos se la tienen jurada y que apenas deje la presidencia ya no se sentirá seguro. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo o el único dueño de este estado es el Estado mexicano. Esto lo dice el presidente Felipe Calderón en público, pero en privado le está diciendo a sus amigos más cercanos que ya está preparándose para irse a vivir a otro país con su familia cuando termine su mandato en diciembre. En conversaciones privadas ha dicho que es muy peligroso permanecer un día más en su país. Al parecer, las poderosas mafias de la droga ya le pusieron precio a su cabeza y a la de su familia y él desconfía del ejército y la policía. Solo Estados Unidos, su aliado en la guerra contra el crimen organizado, podría darle protección y seguridad. Este temor es visto como una admisión que fracasó en dirigir una guerra que dejó hasta ahora más de 60 mil muertos o es evidencia de que llegó a tocar a los capos de la droga. Mientras tanto, la mayoría de mexicanos lo critica por usar las Fuerzas Armadas a la que acusa de violaciones de los derechos humanos y muy pocos creen que ha hecho progresos contra los cárteles. Afuera de México es donde Felipe Calderón es visto mejor. El presidente Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos lo ven como un valiente aliado de la guerra contra las drogas y el Fondo Monetario Internacional lo elogia por sus avances en la economía. Es por eso que piensa salir de México. Rosa María Orbach, cierre de edición.